Los Mendoza reniegan del rey Enrique. Se revelan turbios secretos. Pero entonces, el matrimonio de Enrique no es legal. Daría igual que su hija sea o no suya. Mientras las negociaciones por la paz. ¿Por dónde íbamos? En que Isabel no casará con nadie que no sea de suelo. Darán vida al fantasma de una boda. Quiero que pactéis la boda de mi hijo en Castilla. Isabel. Fernando. Martes, 8 y 7 de la noche. La tele tuya. La nueva televisión.